No soy residente de Estados Unidos, por supuesto, si ustedes son residentes de Estados Unidos y tienen este número, sí deben de poner el verdadero. Ahora, me pide un documento de identidad que puede ser la licencia de conducir, pasaporte o ID o identificación personal, pero yo les recomiendo poner pasaporte, ID y licencia, pues es más frecuente que lo usen los residentes de Estados Unidos. Vamos a poner aquí un pasaporte y pues luego le vamos a poner que hemos puesto un pasaporte aquí. Tenemos que especificar qué documento estamos poniendo el número aquí y pues lo dejamos así. Me dice que soy ciudadano de Estados Unidos o no. Aquí está la pregunta clave y le pongo que no. Si soy un residente que soy de otro país, pero extranjero, o sea, un residente que no ha sido ahí. Le pongo que tampoco. Si estoy casado o soltero, pues le pongo soltero, bueno, casado, soltero, divorciado o viudo. Y le pongo aquí, perdón, tengo que ponerle soltero. Luego, pues el número de pendientes y tengo hijos, familiares que dependan económicamente de mí, le dejo así esto. Y pues me dice que quieren que yo escoja un usuario y para poder entrar a este sitio. Y pues el password también. Vamos a poner un password más que me recuerde. Más seguro. Y pues luego seguimos y luego tenemos que nos pide la dirección de una dirección física. Vean que no pido boxes, son unos correos, unos buzones postales que hay, que solo son unas cajitas donde nosotros podemos reverberar para que nos envíen correspondencia en cualquier lugar del mundo. Eso no lo aceptan y tampoco aceptan direcciones del trabajo. Debe ser una dirección personal muestrada de nuestra casa. Así que le voy a escribir aquí una dirección de ejemplo también. Y pues ya le he escrito aquí mi dirección. Le he puesto la ciudad también. Y aquí me pide el estado o provincia, pero solo me da estado de Estados Unidos. Así que lo que voy a hacer es dejar el primer espacio, que es un espacio en blanco que dice que ninguno. Luego pues el código postal, si tengo que poner el de mi país o de mi ciudad. Y me dice que cuánto tiempo tengo de recibir en esta dirección. Más de 90 días es esto o menos de 90 días. Ustedes sabrán, yo le he dejado más de 90 días. Luego pues si quiero que me envíen documentos y toda la correspondencia que ellos me van a enviar, cuando me la tengan que enviar, a esta dirección que acaba de poner aquí o si tengo alguna otra. Si tengo alguna otra le pongo sí, yes y luego pues tengo que escribir la nueva dirección aquí. Si no, pues le dejo no y me va a caer todo a esa misma dirección. Luego me dice que cuál es mi estado de actual profesional. Si estoy empleado, autoempleado, retirado, no empleado o estudiante. Le voy a poner autoempleado. Y le voy a poner que soy inversionista, solo por poner algo. Y luego pues ya les he explicado que pueden ir al traductor de Google y traducir el nombre de su profesión y escribirlo aquí. Luego pues las preguntas de seguridad simplemente son para eso, para asegurarse que no trabajamos con ninguna compañía que esté relacionada con seguros, con bancos, fondos de inversión de la bolsa, firma de asesoría para inversiones y cosas así por el estilo. Y si yo trabajo con algo de ello, pues le tengo que poner que sí, si no, pues le pongo que no. Y si soy el director, o sea, si su trabajo como director, tengo un cargo de una empresa pública que está cotizándose en la bolsa de valores de Estados Unidos. O si tengo el 10% de las acciones de esa empresa que cotiza, entonces tengo que poner que sí, pero yo pues no tengo nada de eso. Entonces le voy a poner que no. Luego le pongo, me preguntan qué, de dónde vienen mis fondos con los cuales yo voy a abrir esta cuenta. O sea, el dinero que yo voy a depositar aquí para invertir, de dónde yo lo he sacado. Lo saqué de ahorros o de ahorros personales o de mi sueldo que lo fui ahorrando. De una pensión o retiro que yo tengo, de algún regalo que me dieron, he vendido algún negocio o alguna propiedad, alguna otra. Tengo que especificarlo obviamente en inglés, usando el traductor de Google, si no sabemos inglés. Y luego pues también si es que me pagaron algún seguro, alguna herencia o si me están dando algún beneficio social y yo voy a invertir ese dinero. Te voy a declarar esto y ponerlo aquí. Yo le voy a poner esta, que es la más sencilla, que es de ingresos personales. Le voy a dar continuar. Vamos, me está diciendo que revise los campos que están en rojo, donde yo no he puesto. Vean que me está pidiendo el número de impuestos que yo les dije que le iba a dejar en blanco. Y pues también me pide que elige una provincia. Lo que voy a hacer es, si solo esas dos cosas me piden. Lo que voy a hacer es elegir cualquier estado y luego ellos lo van a ignorar porque, y aquí voy a poner también un número cualquiera. Porque ellos lo van a ignorar luego cuando vean que no soy de Estados Unidos. Que yo no vivo fuera de Estados Unidos y no soy residente de Estados Unidos. Y como no me dejaba proseguir, pues lo que he hecho es averiguar un poco más. Y pues el SCN es el número de seguro social que me está pidiendo para ver mis impuestos. Y es de nueve dígitos, así que lo voy a poner aquí de nueve dígitos. Recuerden que esto es solamente para que ignore esto el sistema. Y pues voy a continuar. Bueno, luego pues le he puesto este estado que es acá, que es Alaska y pues le he puesto un código postal de Alaska. Luego lo voy a cambiar cuando ya esté mi cuenta abierta o ellos mismos lo van a ignorar al saber que yo no soy de Estados Unidos. Porque ellos sí me dijeron cuando llamé con ellos que aceptaban personas de fuera de Estados Unidos. Pero al parecer el sistema no lo tienen actualizado para ello. Así que pues lo va a tocar hacer a la antigua, no que alguien nos atienda. Luego pues le vamos a dar continuar. Pues vean, ya lo tengo listo y voy a ver esto. Dice, esto es información financiera. Dice que cuánto yo me gano cada año en promedio. Si de 0 a 15 mil dólares, 15 mil a 25 mil o todos estos rangos. Yo lo voy a poner, bueno, lo voy a poner esta solo para, como ejemplo, luego pues el promedio, no el promedio, perdón, sino el promedio. Monto neto de mi riqueza, o sea, de lo que yo puedo, de lo que yo tengo en total, ¿no? De que yo he adquirido autos, casas o lo que sea, pues voy a ponerlo aquí. Yo voy a poner este así. Siempre me gusta poner, de ejemplo, este nivel el primero y después el siguiente que tengo un poquito más. Y luego pues esto es lo que el líquido, es lo que yo puedo hacer líquido. Es decir, lo que yo puedo cambiar a tener un efectivo en un periodo corto de tiempo. Entonces, pues, cuánto dinero de esto yo puedo cambiar y voy a poner esto. Luego pues, lo primero pues, eso ya está. Ahora voy con lo siguiente que es la experiencia que yo tengo sobre las inversiones. Por ejemplo, invirtiéndome en acciones, stock en acciones. Si yo no tengo nada, pues le pongo el non. Si tengo menos de un año, unos cinco años, yo le voy a poner esto. Y los futuros, si yo no tengo la experiencia con los futuros, pues le pongo esta o nada. Y, pues, luego pues me dicen, esto es para las opciones, para mi objetivo que yo busco al invertir en la bolsa. Y ya les he dicho yo que hay que poner siempre especulación, porque nosotros buscamos comprar barato hoy y vender caro mañana. Estamos especulando de que ese precio va a subir y que lo vamos a vender más caro. Se nos ha acabado el tiempo en este video. Si deseas seguir aprendiendo, ve ya a www.submarinoborsatil.com y obtendrás este curso completo gratis. Debajo de cada video encontrarás un enlace que te llevará al siguiente. Si nos ves a través de cualquier otro lugar en todo el internet, solo tienes que dar clic en la descripción de este video o copiarla y pegarla en tu navegador. Nos interesa saber tu opinión. No olvides dejar tu comentario, duda o sugerencia debajo de cada uno de nuestros videos en nuestro sitio o si lo prefieres en YouTube. En donde además puedes votar si te gusta este video o compartirlo con tus amigos de Twitter, Facebook o cualquier otra red social a la que pertenezcas. O en Facebook. En donde también puedes votar si te gusta el video o compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a expandir el mensaje de que ahora invertir en bolsa es posible y gratis. Espera tus comentarios en el submarinoborsatil.com, que lo disfrutes.